Música Tras dos semanas de actividades, concluyó la XXI Feria Artesanal, Cultural y Deportiva de Calquiní, cerrando con broche de oro la tradicional y regional vaquería, como hacían los antepesados para cerrar una jornada de trabajo. En conmemoración por el 94 aniversario de titulación de Calquiní como ciudad, la noche se llenó de folclor, algarabía y música gracias a la participación de 22 grupos jaraneros que al ritmo de los pasos 3x4 y la cabeza de Cochino desfilaron por las calles de la ciudad para concentrarse en los bajos del palacio. La fiesta estuvo encabezada por el alcalde Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, acompañado de su esposa Gabriela Uchín, Cámara de Baltasar, personal del sistema DIF y autoridades municipales, quienes no dejaron de bailar al ritmo de la orquesta Víctor Soberanis. Por más de 4 horas, pese a la constante lluvia. Luego de la exposición de baile se premió a los ganadores del concurso de jarana y cabeza de Cochino, en categoría por parejas juveniles. El primer lugar fue para Luis Can y Landi Monetro del grupo Mején Shack de Jalachó. El segundo para Jorge Sec y Lina Gutiérrez del grupo Blanca Paloma. Y el tercero para Jorge Yam y Alejandra Betaza del grupo Calquin. En categoría de menores de 12 años, el primer lugar fue para Saúl Sec y Aurora Sec del grupo Paloma Blanca. El segundo sitio para Darbuin May y Jimena May del grupo Norberto y Eugenia de Calquiní. Y el tercer lugar, Luis Canché y Rosmi Balán de Calquiní. En el concurso de cabeza de Cochino, Jalachó se adjudicó el primer lugar y tercer lugar respectivamente. El segundo fue para Calquiní. Los premios de los tres primeros lugares fueron de 5, 3 y 2 mil pesos respectivamente. Para Tiempos Noticias, Daniel Cajuares.